¿Qué es la estrategia de relacionamiento con China? Y para poder evaluar en toda su dimensión los lazos que nos unen con este país que se ha convertido a través de toda su estrategia en una de las principales referentes de la escena mundial, tenemos que ubicarnos un poco en cuáles han sido los códigos básicos que han llevado adelante, especialmente a partir del año 78, en que con la presidencia del shopping se iniciaba todo el proceso de apertura, ya llevan 37 años y han logrado realmente posicionarse con su política aperturista de zonas económicas exclusivas en una de las principales potencias mundiales. ¿Qué es la estrategia de zonas económicas? Son las principales socios europeas, japonesas, chinas. Y este creo que es un código que no debemos olvidar. Los principales socios que tienen obviamente están también relacionados con esta apertura. En la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y después Hong Kong y los países del ASEAN fundamentalmente. Ya solamente con Estados Unidos y Japón y Unión Europea están direccionadas más del 23% de las exportaciones. Y es casualmente lo que vamos a ver hoy es un poco el análisis de cómo este comercio, que dado la enorme avidez de materias primas y de maquinaria productiva, ha generado una dinámica virtuosa con esta región y que la ha llevado a diseñar una estrategia. Ustedes saben, Deng, cuando inicia todo este proceso, había apuñado su frase tan famosa que es mantener un perfil muy bajo y al mismo tiempo actuar con distintas condiciones. El problema es más difícil mantener el bajo perfil para no ver que, en menos de un lustro, se convierte en un gigante como lo tocaba recién el doctor Sadus, en una potencia que vuelve a recuperar todo su brillo. Y toda esta nueva estrategia de expansión global es llevada adelante, por otra parte, con un centralismo democrático, como lo llaman ellos, a través del Partido Comunista, con toda una serie de instrumentos donde se mezclan las élites profesionales más formales y menos ideológicas y mucho más pragmáticas, como estaba también destacándose. Pero todo esto dentro de una concepción meritocrática, que es la que ha caracterizado el partido. El partido. El poder, por lo tanto, sigue centrado en el Partido Comunista y, particularmente, el Comité Permanente del Político, que es, de alguna manera, la continuación de lo que fue, en el ámbito de los mandarines, los sabios que aconsejaban siempre a las autoridades. Esta élite altamente calificada está generalmente centrada dentro de lo que sería la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, que después se constituirá el principal contraparte de casi todas las instituciones con las que van bilateralmente mantiendo la reunión civil con la América Latina. Esos son los que elaboran los planes generales. Este año concluye el 12º y se está iniciando el 13º. Y, bueno, posiblemente sigan con todos estos alineamientos, ahora con lo que se llama la nueva normalidad, que tiene una serie de características bastante distintas a las que han tenido hasta ahora y que dan lugar a interpretaciones, a mi parte, bastante equívocas, por lo menos desde occidente. Aquí tenemos lo que vamos a desarrollar hoy, es un poco la estrategia regional de China en forma global, junto con una vinculación de carácter bilateral y una estrategia de pacífico. Son tres variantes que hemos podido identificar como grupo de trabajo sobre las cuales hemos puesto el acento. Quiero destacar que la primera parte de lo que fue su estrategia con la región que viene a ser la rapidez del año 2008, fue el lanzamiento de su libro blanco, que fue objeto de uno de los seminarios que hicimos el ante año pasado. Le dedicamos la mitad de todo el seminario a tratar de entender qué es lo que era esta estrategia, tratar de considerarla como... Habíamos visto cómo se había expandido en casi todas las regiones utilizando esta estrategia en la época de Huyinta, donde sacaron más de 30 libros blancos en distintos temas. En el caso del vínculo con la Unión Europea, fue sumamente exitoso, se lanzó en el 2002, en el 2004 se mandaron el libro blanco también con África, y a partir de ahí nacieron una serie de instituciones que permitieron regular los vínculos entre el Chile y la región. La gran diferencia que hubo entre esas regiones y la nuestra es que no fue interpretado posiblemente por nuestras dirigencias, porque no dio lugar a ningún tipo de reacción ni de ningún tipo de instancia regional colectiva, por lo menos. Ante la indiferencia mostrada después de cuatro años, del libro blanco, que contenía, por otra parte, se puede conseguir online en internet, son 34 áreas de cooperación en ocho páginas, es una cosa simplísima, donde transparentaban cuáles eran los objetivos en materia política, cultural, económica, relaciones con los organismos de la región y todo, no hubo ningún tipo de respuesta ni colectiva ni individual en ninguno de estos países. Por lo cual, en 2012, el gobierno de Huyentón manda a su primer ministro, Buen Chao Bao, quien presenta una serie de nuevas alternativas y propuestas que serían un poco el núcleo de lo que después se llevaría a cabo a través de la nueva FASP que se inauguró el año pasado con la ciudad de Xi Jinping. Buen Chao Bao viene a la región justamente con una propuesta bastante amplia en la que combina la creación de un foro de procesión bilateral regional, China y América Latina, ofrece créditos, busca expandir el comercio, promueve y diversifica la balanza comercial y fundamentalmente un diálogo con la troika de la Sela que acababa de ser creada en el 2010 en Playa de Icaro, seguramente lo van a todos. Y aparte encuentra la posibilidad de englobar a los países de Sela que, como ustedes recordarán, hay 12 todavía países latinoamericanos que siguen espaldando a Taiwán, con lo cual, en bolsa de nuestra iniciativa, a toda la región menos Estados Unidos y Canadá. O sea, consigue excluir a las potencias regionales de alguna forma, y de esta manera poder avanzar mucho más libre. Entonces, lo significativo de esta primera etapa que vemos con... es que tampoco encuentra ningún tipo de respaldo con un chabujado. Ustedes recordarán que hubo una conferencia de prensa que se hizo en la Casa Rosada, donde a través de una teleconferencia se tomó contacto con los líderes de... creo que estaba también de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, y hubo una propuesta... Sí, de Paraguay. Paraguay estaba sustentado. para hacer un tratado de libertad de acción. Que él ya respondió positivamente, pero de ahí se disto mucho en llegar a avanzar. Entonces, el gran cambio se produce el año pasado, cuando viene el presidente Xi Jinping a hacer una visita en el marco de lo que sería la reunión de los BRIC, que tuvo lugar en Fortaleza, y lanza su iniciativa el 17 de julio del 14 en el Parlamento Brasilero, invitando a hacer lo que ellos llaman una comunidad de destino compartido para avanzar juntos. Es el nuevo marco de cooperación que ellos denominan el 1 más 3 más 6. ¿De qué se trata esto? Ahora, como vamos a analizar, se trata de un solo plan uniformado para toda la región, tres motores que vienen a ser el comercio, las inversiones y las finanzas, en el que proponen, dentro de un contexto de un plan decenal, duplicar el comercio y pasar de los 262.000 millones de dólares a 500.000 millones, y triplicar las inversiones, que en ese momento estaban en el orden de los 86.000 millones a 250.000 millones. En realidad, junto con esto, se crean una serie de instancias también interesantes, un fondo especial de infraestructura, fondos de cooperación China-America-Latina, fondos de agricultura, programas de intercambio científico, y el comercio, etc. Lo que resulta significativo es que, perfectamente bien recibido, invita al mismo tiempo a los primeros diálogos. Se hace el primer encuentro en Beijing, en enero de este año, y donde se fijan las pautas en cómo se harán instrumentar cada una de estas propuestas. Vemos que en la visita del orden bilateral también ha habido unos avances profundos, sobre todo a partir del año 2004, cuando nosotros, a través de la declaración conjunta, reconocemos el estatus de economía de mercado, y al mismo tiempo ganamos el título de aliado estratégico. Todo esto nos lleva a nosotros a investigar un poco cuáles son los significados de los términos que utilizan los chinos en la categorización de los vínculos con cada uno de los países, y al mismo tiempo tratar de ver qué implicancia tiene para cada uno de los países. En síntesis, se crea, a través de la declaración conjunta con la visita de Xi Jinping a Argentina, en julio del año pasado, la avianza estratégica integral, después de que surja una declaración conjunta en la que se establece un plan de acción quinquenal 2013-2017, y se crea una serie de instancias nacionales y binacionales. El hecho más significativo en el plano binacional es que se crean grupos de trabajo en conjunto y se crea una comisión binacional permanente y se generan subcomisiones, se generan nueve subcomisiones que se insertan dentro de prácticamente la mayoría de los ministerios con los cuales el futuro se ha olvidado de cooperar. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Es que... Si vemos cuáles son las características del modelo de cooperación, se establece que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, que reúne a 29 entidades dentro de la estructura política china, y del cual depende incluso la gisillería, y es el máximo órgano planificador de China, va a ser la contraparte de cada una de las subcomisiones que se van creando. Quiere decir, se produce una atomización institucional en cuanto a lo que hace a la vinculación bilateral futura desde el momento en que tenemos una entidad que depende del Consejo de Estado directamente chino con estructuras nacionales. Esto, por lo menos, resulta bizarro y difícil de entender. Hay una atomización institucional latinoamericana, pero este mismo modelo fue replicado con las mismas características en Venezuela y también con Brasil y, por otra parte, hemos visto también que en Ecuador y Colombia están también en el mismo proceso. Son estructuras donde hay una carencia de relación por la simetría de las instituciones. Entonces, estas subcomisiones nosotros vemos que primero trae aparejado un vínculo de largo plazo con nuestros regímenes que tienen una renovación democrática cada cuatro años. No se insertan fácilmente dentro de los procesos que son decenales o quinquenales saltados a lo que serían los planes quinquenales chinos. Hay también una falta de asimetría entre las instituciones de colaboración y quizás el hecho más saliente es que al no haber un consenso político nacional en torno a todas estas cuestiones existe, digamos, una gran fragilidad en cuanto a la multitud de todos estos acuerdos. Y justamente ahora que estamos en un cambio de régimen político es un tema para llamar especialmente la atención. Nosotros habíamos tenido en el pasado la Comisión Nacional de Asia-Pacífico la CONAPAC que centralizaba a todas las instituciones que estaban vinculadas a la que estuvo presidida por el embajador Saduz y en su momento dio como resultado por lo menos una unidad de criterio en todo lo que hace a los aspectos estratégicos. Creo que es algo que conviene tener en cuenta de buscar al futuro. Acá tenemos por lo tanto una... si bien se transparentan cuáles son los objetivos no hay ningún tipo de elementos que permitan crear y que haya algo que perjudique el interés nacional no sé si estas iniciativas que sacan de la esfera de acción natural que ha sido siempre la Cancillería y se ven atomizadas en las instituciones de la administración pública puede ser viable en el futuro. Lo que vemos que los 79 acuerdos que fueron suscriptos en esta etapa 20 fueron por el Ministerio de Planificación Federal 20 por el... la... la... 13 por la Cancillería 13 por la Agricultura 8 por el Ministerio de Economía y los restos son una serie de acuerdos también que traen consecuencias que habría que finalizar en el futuro. Por lo tanto se ve que a través de la gestión que se inicia CELAN-China con un fuerte aporte financiero en China que es lo mismo que están haciendo en este momento a través de las nuevas bancas internacionales como es el de la... como es el Banco Asiático de Inversión y Desarrollo que se acaba de crear en octubre pasado se utiliza el instrumento financiero como un elemento muy poderoso para acercarse a esta zona y otra cuestión que hay que hablar de preguntarse es en qué condiciones va a quedar después la estructura que ha sido histórica de nuestros organismos financieros regionales el BID si uno tiene una institución paralela como es esta el segundo punto es los criterios que hacen a la vinculación estratégica con cada uno de los países por parte de China todo esto lo va a hablar y lo voy a eliminar el doctor Valera a continuación porque vamos a ver cómo también se jerarquiza quién es más y quién es menos mi amigo en base a ciertos criterios que no responden precisamente por lo menos a la estructura y al pensamiento político de nuestra clase política de nuestra formación en síntesis China multilateraliza su poder financiero en la región desplazando a los organismos regionales y bilateraliza su apoyo categorizando el nivel de respaldo de cada país en esta estrategia Bueno, me quedé sin tiempo así que les agradezco mucho la atención Ah, y quiere decir que todo este trabajo está resumido en un boletín en un cuadro de trabajo en el 96 que posiblemente estará disponible pronto en el CALI donde hay una investigación sobre todo si cada uno de los acuerdos y de la estrategia con lo cual este es un resumen de un grupo de todo lo que quería contar Muchísimas gracias por la atención Aplausos